Ante la desafortunada lesión que sufrió Matías Bozo en el partido de la fecha 10, Javier Aguirre decidió convocar una vez más al delantero cancunense de Monarcas Morelia Miguel Zabá, por lo que con Arriola habrán dos quintanarruenses en el tricolor para el duelo ante Corea del Norte. El atacante quintanarruense Miguel Zabá ocupará el lugar que el delantero de Santos Vicente Matías Bozo dejó en el llamado a la selección mexicana para el juego que sostendrá el miércoles 17 de marzo contra Corea del Norte. De esta forma el jugador extraído de las fuerzas básicas de Chivas y que militar en Cruz Azul Miguel Zabá se incorporará a los trabajos que los seleccionados mexicanos realicen para el cotejo que se llevará a cabo en el TSM en Torreón, donde el tricolor enfrentará a la representación de Corea del Norte en el tercer encuentro de preparación hacia la Copa del Mundo Sudáfrica 2010, informó para Notivision Deportes Joshua Buenfil.